El poder desenmascara. Un presidente de la República que fallece en ejercicio de su poder, su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una mala administración, mientras que el vicepresidente, ocupado en su campaña electoral, tiene que buscar el modo de salvar la situación sin arruinar su carrera política.